Vamos a dedicarles este bonito sombrero azteco para toda la gente que le gusta zapatear. Se llama El Sombrerito. El Sombrero Le puse su barbiquejo, le puse su barbiquejo, mi sombrero ribeteado. Yo ya vengo preparado pa' bailar un sombo azteco y tumbirle al zapateado, pero que se oiga parejo. Yo soy aquel guapanguero, el que toca la carana, el que toca la carana. Yo soy aquel guapanguero, yo soy aquel guapanguero, el que toca la carana, el que toca la carana. Yo soy aquel guapanguero. En todo México entero, y en la Unión Americana, a veces uso sombrero, y a veces uso tejana. ¡O fútbol, guapanguero! El sombrero es elegancia. Símbolo del mexicano, símbolo del mexicano, el sombrero es elegancia. El sombrero es elegancia. Símbolo del mexicano, símbolo del mexicano, y el sombrero es elegancia. Lo han usado en Roma y Francia, y en el Caribe cubano, y también por arrogancia. Uno, otro, otro, americano.